Hay mucha gente que busca ventajas, desaparecen cuando no te vayas, ya no se encuentran amigos sinceros, solo te buscan si tienes dinero. Cuando no tienes, te hacen de todo, y si no tienes, se te alejan todo, esos amigos son de doble cara, desaparecen cuando no te vayas. Ya no se puede creer en amigos, cuando tú caes, te echan al olvido, y si tienes uno, tú debes cuidarlo, porque es difícil.